Por la salud pública y el bienestar de nuestras mascotas, se han inmunizado contra el virus de la rabia 108.840 caninos y 57.798 felinos en los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta del departamento del Valle del Cauca. Como parte del apoyo a la gestora social del departamento, se ha hecho el acompañamiento a las gestoras sociales de los municipios, a las alcaldías y a las secretarías de salud de 34 municipios en la entrega de 1.313 kilogramos de alimento para caninos y felinos en condición de calle. Igualmente, brindamos educación sanitaria a 49.845 personas en tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, como en prevención de la rabia, leptospirosis, caracol africano en los 34 municipios de categoría cuarta, quinta y sexta del departamento.